Música Hola amigos de La Postadero, bueno, seguimos en la ciudad de Rauch, esta hermosa ciudad donde ya vieron en notas anteriores el intendente que nos invitó a recorrer que es algo maravilloso todo lo que hay acá de Turinfo. A mi lado la señora Noelia, que sos... Directora de Cultura de la ciudad de Rauch. Todo esto sos la encargada, sos aparte encargada de otro sector. Sí, estoy encargada acá de la Dirección de Cultura, tenemos Casa de la Cultura y además el Centro Cultural de la Universidad. ¿Y qué es lo que se hace acá? ¿Qué actividades hay? Tenemos talleres dinámicos o estáticos, así que bueno, vienen de diversidad, de edades a lo largo de todos los días, de lunes a sábados, hay distintos talleres. Bueno, así que tenemos permanencia concorrente desde aquí en estas instalaciones como nosotros. Y en esa vieja usina, ¿de qué se trata? ¿Qué es? La vieja usina, bueno, antiguamente era una usina de electricidad y bueno, fue restaurada para dar talleres también culturales. Bueno, la verdad, como hago con todo el mundo acá, felicitar por esta hermosa ciudad. Me recibieron muy bien desde que llegué, me siento muy a gusto y las plazas que tienen, la gente realmente es admirable y felicitaciones a todo el pueblo de Rauch. Bueno, no, muchas gracias y bueno, los invitamos a que vengan a recorrer las dependencias municipales como también el Museo de Bellas Artes, Bautino Jorge Bonadeo, que en este año estamos cumpliendo los 20 años del edificio. Así que las invitamos. Excelente, muchas gracias. Gracias. Nosotros aquí desde Rauch una vez más nos despedimos, pero usted no se vaya, espere, quédese. Todavía, todavía queda mucho más para ver de La Postadero TV.